La chava que estaba con él se desmayó y se quedó desmayada sobre la mesa y mi padre vio que a veces estaba herida, no tenía nada y entonces oyó que Pedro Armendariz estaba muerto de la risa recargado sobre la barra así con los dos brazos y la pistola todavía humeando en la mano derecha ¡Ja, ja, ja! ¡Qué susto te llevaste, Carlillos! ¡Ja, ja, ja! Y entonces que se enoja a mi padre y empieza a buscar en la mesa algo para... y lo único que encontró fue la cucharita del café, que estaban tomando un café y con la cucharita del café se le fue encima a Pedro Armendariz, ¿no? Y le gritaba, ¡Te vas a morir, Pedro! ¡Te vas a morir! Y sale corriendo Pedro Armendariz del restaurante, mi padre detrás de él y el gallo giro y el chicote detrás de mi papá, ¿no? ¡No lo mates! No, gritaba el Pedro, gritaba, ¡Agárrenlo este si me mata! ¡Agárrenlo! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mete la cuchara! Y el otro con la pistola en la mano corriendo por los jardines de los estudios de mi patria atrás La gente estaba orinada de la risa, el gallo giro y el chicote igual, orinados de la risa, no podían ni correr de la risa que traían Al ver aquel charro enorme, porque era altísimo Pedro Armendariz Y Carlillos que era bajitito, con una cucharita de café, correteando al hombretón con la pistolota en la mano y el otro gritaba, ¡Agárrenlo que este si me mata! Ya después platicaba la anécdota No, qué padre Total, ya que se calmó y todo eso, ya platicaba una anécdota muy chistosa Pero, pero, son esas anécdotas que, te imaginas nada más la escena Bueno, ahorita que la platicaste, la imaginé en blanco y negro, imaginé los estudios, imaginé los carros Ford estacionados allá afuera Los imaginé vestidos, las lámparas de, 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 los miles y los cinco miles, aquellas lámparas No, 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 era una... Oye, Carlos, a ver, este, bueno, estar expuesto a esto te ha de haber traído una, una escuela muy importante, ¿no? Un roce con, con los medios Pues sí, solera Porque tú, tú eres actor, eh, desde los inicios o primero fuiste... Yo soy actor, no, yo originalmente soy actor Ah, ok Originalmente soy actor, mi primera obra la hice cuando tenía yo 19, 20 años Fue que empecé a buscar mi primera oportunidad Aunque ya había hecho cositas pequeñas en cine, algunas... Ah, sí, participación ahí Sí, pero unas cositas chiquitas de papelitos, de, ni me acuerdo bien de las cosas O alguna estreada para, para alguna película, lo que sea Ajá Pero mi primer acercamiento ya real al mundo artístico fue con la obra de Amor Sin Barreras Ah, qué padre Amor Sin Barreras cuando se montó con María Medina, Luis Torner y Walberto Castro, que eran los protagonistas Híjole En esa época yo quise entrar a Amor Sin Barreras No logré entrar porque yo no tenía el nivel de baile que requería la obra Ajá El caso es que yo en esos, en esos, bueno, fueron mis primeros pasos dentro del teatro Y de ahí me enamoré, porque además Germán Priego, como yo no cantaba propiamente Yo había cantado, yo tenía un coro en una iglesia cuando tenía 17 años Y ahí era el solista y todo Todos cantamos en iglesia, yo también Ah, bueno, conocí a mí en el coro de iglesia, ¿no? Entonces, yo también me casé con una chava que conocí en el coro de iglesia Y vine a contestar el teléfono No, manches, te habías comido un sapo y no querías contestar el teléfono No quería contestar Para nada De verdad que no Sí, no, no, no Me daba mucha pena y no contestaba yo el teléfono Pero ya ahí descubrí que me gustaba la onda artística Bueno, entro a teatro, hago esta obra de El Hombre de la Mancha, siendo uno de los arrieros Y después de eso, descubrí que ya me gustaba la onda artística Y del brazo de mi padre, de la mano de mi padre, pues me empezó a llevar algunas películas Algunas cosas así, a conseguir algunos papeles Pero era tan inestable todo aquello Y yo necesitaba ya para esa época, yo ya me había casado Ya tenía yo familia, tenía un hijo, tenía una esposa Sí, oye, tú fuiste padre muy joven Sí, yo me casé a los 18 años y fui padre a los 19 Va a sumar Entonces, pues yo ya te requería de ganar más dinero que estar en la simple búsqueda de papeles en el cine A ver, déjame nada más ver si escucharon eso, los araganes que están de aquel lado del cristal Nuestros productores, David Morales y Mario Salcido Oyeron, ya tenía que mantener una familia a los 19 años, araganes Hijo de su madre Y esos que ya tienen estos, ya tienen sus peleas en la Coliseo Y todavía no trabajan No trabajan Está aquí rascoteándose Bueno, no, no es el caso Pero la cosa es que, ¿quieres contestar la llamada? No, 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 fue un mensaje que llegó Que no voy a contestar ¿Estás muy tecnológico? ¿Que no te está entrando un fax? No Eso ya pasó, Carlos ha sacado dos teléfonos Sí, tú siempre estuviste a la vanguardia Gadgets No, es que con esta, en esta vida, ¿no? Mira, aquí uno habla de cuántos gadgets Siempre hubo gadgets No puedo dejar, yo no sé si les está pasando a ustedes Pero yo no puedo dejar de oír la voz de Carlos Y ver a varios de sus personajes Y oír a muchos de los que nos vas a contar ahorita Pero bueno, ahorita Desde sus risas y todo Pero termina con este acercamiento Ya, bueno Total Renuncio yo a trabajar en el medio artístico Porque ya necesitaba ganar dinero Sigo trabajando en el mundo de la publicidad En el cual trabajé cerca de nueve años Y cuando de plano digo No, este no es mi camino Porque hay dos cosas que yo no soporto Los horarios Y los jefes No más no puedo con eso Entonces dije No, este no es mi camino Yo no puedo estar aquí Estaba yo como gerente de publicidad Eso no lo oigan estos muchachos Pero eso no lo oigan No trabajamos para que lo... No importa que lo oigan Entonces Dejo yo discos CBS De donde yo gerente de publicidad Y Me dice Mi padre, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y estábamos conmigo Y me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues mira Por lo pronto creo que me gustaría hacer producción Eh... Producción de cine O de televisión O de lo que sea Entonces me dijo Bueno, pues yo tengo amigos Que son productores de cine Pues te voy a llevar Para que A ver si hay alguna manera De que trabajes ahí Y... Bueno, hagas carrera Dentro de la parte de la producción Bueno Fuimos a los Estudios América Y ahí en los Estudios América Que eran estudios de cine Donde ahora está Azteca Digital Ahí en esos Estudios América Se encuentra mi padre Con don Fernando Álvarez Mejor conocido en el mundo Del doblaje Como el Maestro Álvarez Mi Maestro Álvarez Claro Entonces ahí se encuentra con él Platicando Comimos ahí en los Estudios América Y al estar en la plática Y todo eso Me dice Oye, tienes buena voz No te gustaría hacer doblaje Yo sabía doblar Pero otras cosas ¿No? No, no Mi especialidad Eso sí Mi especialidad Era el doblaje De animalitos del bosque Carlos Entonces Hacía yo Sueltes ardilla Estás chillando la ardilla Bueno El caso es que Voy a hacer una prueba Y a doblaje Y llego Y veo el trabajo Y me encanta Y de pronto Me sentía yo en Disneylandia Porque estaba oyendo la voz De las personas O de los personajes Que veía Que siempre Regresión Entrar a la sala De Don Pancho Colmenero Y oírlo Estaban doblando En aquella época Los pitufos Y oír que hacían Desde el mágico mundo De Disneylandia Walt Disney Y yo Para mí De verdad Estaba en Disneylandia Y estaba oyendo A Jesse Conde Que trabajaba En los pitufos también Y así O sea Yo estaba realmente En Disneylandia Ahí entra el shock Sí Entonces bueno Dije No, yo aquí me quedo Y empecé ¿En qué año fue eso Carlos? Fue en finales del 79 Ok Que yo fui a hacer mi prueba Bueno, más bien a mediados Del 79 Y yo empecé a trabajar Ya en 80 Ustedes 30 años Haciendo Esa ¿Y entonces ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Entonces fue Cuando caí en el garage De los Tunnel ¿Te comiste a suertudo? No, no, no Nunca pude Porque era una de las reglas De Willy No se come A nadie de la familia Yo no entiendo Si se estaba comiendo a Kate Oye No Pero ¿Por qué Despiabas por las ventanas? Bueno No siempre A veces estaba Abajo de la cama ¿Te hacías pasar Por el tapete de oso? Sí Y de ahí abajo Le gritaba ¡Así se hace Willy! Oye Carlos Es que Eso es de los iconos De la serie Es uno de mis personajes favoritos Es uno de mis personajes favoritos Sé que lo disfrutas mucho Sí Porque Alf Fue el primer personaje Que hice en doblaje Que me acercó realmente Al doblaje que se hacía antes Al doblaje de la época Bueno Yo conocí personalmente Y trabajé con ellos Tuve la fortuna De haber conocido A Víctor Alcocer A Julio Lucena A Víctor Mares A Jorge Arbizu A Bruno Rey A Jorge Mateos A Marcos Ortiz O sea Gente de la cual Bueno Habrá todavía Sobrevivientes Como en el caso Estamos hablando hace un momentito De Chava Nájar Que Chava Nájar Bueno Conoció a todos Y a muchos más Que yo no conocí Pero yo tuve la suerte De todavía gozar De que me ayudara Por ejemplo Luis Manuel Pelayo A marcarme los loops Ahí en el script Y Luis Manuel Pelayo Diciéndome Mire joven galán Porque él me decía Joven galán Esto es eso Con aquel bozarrón Que retompaba la sala